A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos, a mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos En mi casa y mi parecera a mi casi me mata, como de igual tengo esta cicatriz aquí Pero lo que yo hago cuando trabajo en línea es algo muy distinto, sería bueno La primera presidenta trans Hola amigos, llegó Yopo, bienvenidos a nuestro canal Nicaragua 1 al descubierto La realidad de las chicas trans por las calles de Estelín El día de hoy iremos en busca de las chicas trans para ver si nos cuentan sus historias, experiencias Y el por qué hacen este tipo de trabajo Así es que queremos agradecerles a América y a Marlene por compartir con nuestros suscriptores El relato y la realidad de sus vidas Esperamos que este video nos sirva de orientación e información para la sociedad Solo le pedimos mucho respeto para nuestros protagonistas Ya que tuvieron el valor de hablar ante nuestra cámara ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! Dale su confianza Así es que ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! Vamos a comenzar la entrevista con esta dama que tenemos aquí Identifíquese Mi nombre es América Cristin, tengo 26 años y soy originaria de Estelín Mi nombre es Marlene, tengo 23 años y soy originaria de Estelín Son estilianos, somos norteños Mi nombre es Norteño Pues en esta noche vamos a compartir con estas muchachas ideas de su vida, de su trayectoria, de su formación Vamos a conocer la historia y la vida de estas muchachas Que lo cuenten ellas con su dulce voz, con su orgullosa voz Vamos a escucharlas para nuestros suscriptores del canal Nicaragua1 descubierto No, pero las dos tienen bonito nombre Claro ¿Me entiendes? Claro Vamos a ponerle un poquito de pimienta pero siempre con el respeto ¿Qué te incitó a esta travesía que vas caminando, a este camino, a las dos? La que tenga la pimienta Bueno, primeramente, nosotras como trans se nos reduce el campo laboral Ya que muchas personas al vernos como nos vestimos y nuestra forma de vida Optan por cerrar las opciones laborales Y esta es una alternativa pues de que, y aparte existe demanda Mientras exista demanda, va a haber prostitución Bueno, a mi parecer, a veces, a veces tomamos un camino que no es adecuado Pero a veces las circunstancias de la vida te llegan a exponerte a donde estás A veces tenemos problemas en nuestros hogares, ¿sí? Así que, por ejemplo, mi amiga, laborales también, los discriminan Entonces, a veces tomamos la decisión del dinero más fácil Entonces, por eso, a veces nosotros agarramos un toma aquí, esa corremos un peligro en nuestra vida también Aquí se corre peligro, peligro Pero como uno tiene necesidad también Y hay fábricas que no los apoyan, nada Entonces, los miran, los discriminan y por eso no los dan ni empleo A veces nosotros, porque nosotros seamos así, nosotros tenemos ideas, mentes, ejercemos trabajo Queremos actuar nosotros y que lo respeten a nuestro vestuario Pero, ¿verdad? Dice, vos me dices que hay empresas que trabajan Porque si trabajan, hay personas que son liciadas Hay personas liciadas, hay hombres que son ciegos y trabajan Sí, pero nosotros, nuestro vestuario Nosotros, así como trans, nosotros nos gusta tratar de vivirlo como tú quieras Y a veces, en casas así, en fábricas grandes, no los aceptan por nuestro, como lo vestimos de nosotros Otro problema también es a la hora de entrar a los servicios higiénicos Los cuales nosotros nos identificamos como mujeres trans Y no podemos entrar al baño de los varones Ya que vamos siempre cayendo al marco del irrespeto, siempre Ya que cuando, por lo menos nosotros, ¿cómo vamos a estar nosotras? Vestidas como chicas, por lo menos algunas que ya tenemos modificaciones corporales Y estando aparentemente femeninas, entrando al baño de los varones Yo creo que eso tiende más al irrespeto Que se debería ceder el espacio al baño de las mujeres Que es lo que corresponde en mi opinión Y por lo menos en el ámbito laboral de fábrica Existen igual personas homofóbicas Que por lo menos, yo sufri por lo menos un, no un ataque Sino como algo de síntoma, síntoma como de burla Me encerraron en el baño Y hasta que llegó otra persona y abrió el baño Y yo estando laborando en una fábrica de tabaco Ya entonces son cosas así, obstáculos que siempre Tal vez te pueden dar la oportunidad del trabajo Pero te limitan a ciertas cosas Te limitan a ser quien tú eres en realidad En el aspecto de verte como realmente te sientes Entonces ahí no puedes ir maquillada, no puedes ir con una sandalita baja Tienes que ir como ellos, estereotipa, que es varón, masculino Y cuando nuestra identidad es femenina Nos sentimos como mujeres Por lo cual me encantaría que nos trataran como tal Ese espacio, ese lugar, esa raya es la que me gustó O sea, es el impedimento de que tú no te da tu lugar como dama Igual en alguna discoteca, para... Como la dama Como la dama Como la dama Correcto, correcto Entonces eso es lo que pasa en la sociedad Nosotros dos tenemos falta de cultura Tal vez hay falta de cultura Ya, por lo menos si yo te miro en la calle y le digo adiós Yo sé que usted me responde a un adiós Si te digo un piro porque te digo adiós, morena, hermosa Oyele, me van a sacar ustedes a mi lado Entonces ese respeto, ¿me entiendes? Ese claro, nosotros somos nicaragüenses Pero hay sociedad, o hay jóvenes, o ancianos, o adultos No te ven eso, pues te irrespetan ¿Me entiendes? ¿Cómo te sentís cuando una persona te irrespeta? Si te tiro un piroco suavecito bonito ¿A quién no le gusta que lo halague? A todos los que no creo ¿A quién no le gusta que lo halague? ¿A quién no le gusta que lo halague? ¿A quién no le gusta que lo halague? Ah, sí Lo siento que lo halague Lo sentimos femeninos Pero hay días que te digan Hay veces que te dicen Adiós, fue bella Y Dios... No, no, eso es horrible Se siente... Denigrado Y como que hay veces A veces duelen las palabras Si yo te digo mi angelita bonita Ah, ahí está Entonces, ¿me entiendes? Es el espacio ¿Y las autoridades? Bueno, hasta el momento Conmigo no he tenido ningún problema Con lo que son las policías Por lo menos nos ven en las esquinas Y si hay muchos varones Porque igual hay personas que llegan Donde nosotros trabajamos A consumir alcohol Y entonces, si la policía lo ve Inmediatamente solo Oye, por favor, retirense Dejen las chavalas ahí en paz Por el momento no puedo tener ninguna clase Hay ese respeto ¿Ustedes no son organizadas? No, 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 no Aquí no hay una organización No ¿Por qué? O... ¿Cómo le digo? Aquí está... Pero han habido unos eventos Grandísimos Ahí en el Recreativo Aquí en esta elite No, no lo han invitado No, no lo han invitado No, es que nosotras somos nocturnas Ustedes son las luciernas Así es Miren muchachas ¿Ustedes han participado En algún certamen? Yo soy Reina de Belleza Ah Y usted me distinto al día 2017 Aquí en este elite Sí, pero... Yo soy originaria de León Pero... Tengo ya casi dos años De estar aquí en este elite Entonces ya me adoptaron Aquí en este elite Y yo fui mi león gay En el 2019 Y por qué... ¿Por qué buscaron ustedes este elite? Bueno... Es... Ahorita en la actualidad Vienen chicas de Chinandega Managua De la Costa Matagalpa De muchos lados En la actualidad La prostitución trans No es tan... Se podría decir Como al 100 Y este elite Se está convirtiendo Como en la sede De la prostitución trans La aceptación de los varones Hacia... Al comercio sexual De las chicas trans Es un poco más Que en los otros lugares Departamentos Ya sea León Managua y todo Existe, claro Porque siempre existe Pero hay un número más reducido En la población De personas que no dedicamos A la prostitución trans Pero... Pero... En Masaya dicen que es la cuna De las chicas De las chicas Pero no de la prostitución En este lugar Lo gané este elite Jajaja Jajaja En este elite hay bastante ¿Cuántos más o menos El número que hay? Más o menos Un día sábado Hablamos hasta 15, 19 chicas Aquí Sin meterlos Que son reservados Que están calladitos No, pero es que hablamos De lo que nos ponemos De la de las trabajadoras Ya, ya, ya O sea... Muy reservados Son contables Pongámosle la que tienen licencia Las que tenemos licencia Correcto Y como consiguen La licencia Ustedes Esa popularidad Te la ganas Jajaja Jajaja Siempre con el carisma Siempre con los detallitos Sabes el maquillaje Ser popular es ser humilde Lo más principal Ser humilde Eso es lo que te gana Y te agarra Popularidad Porque la persona Que estás conociendo A otro Frank Te conoce Como es Humilde Ves que hay personas Que te quieren Pimpiriznay Nosotros le decimos Pimpiriznay ¿Cómo es esto? La Pimpiriznay O sea, son de la gente Que son trans Que vienen con su O sea, cuerpo de mujer Y ya se la vienen de tirar Más que una Más que la otra Porque anda bien vestida Porque anda bien calzada Porque anda bien calzada También recibimos Entre nosotros También recibimos Una Hay diferencia Hay diferencia No piensan iguales ¿Por qué? Porque no se van a manejar Y están siempre En el mismo pensamiento Y retrógrada Siempre De lo anterior De que Las redes sociales Es un arma de doble filo Como todo el mundo sabe Para bien o para mal Pero aquí lo que estamos abriendo Es la puerta La mente De las personas De que el trabajo De la prostitución No es algo Que O como se podría decir Como de trata de persona De que nosotros estamos aquí Obligadas Igual nosotros Un día de semana Somos un ser común Y corriente En nuestras casas Nos vaciamos Nuestras casas Lavamos Y todo No es solo Que nos dedicamos A todo el día completo A dedicarnos a la prostitución Igual a mí me encanta Yo estudié gastronomía Hasta cierto nivel Igual le ejercí aquí Empecé viniendo Ejerciendo Mi carrera Lo que me encanta hacer Pero después Como les digo yo Cuando yo empecé Con mis modificaciones corporales Al ver ya Que empezaban a crecer Los pechos Esto es otro Ya a mi empleador Ya no le estaba pareciendo La apariencia Que yo estaba adoptando Ya no había Prácticamente No estaba de acuerdo Con lo que él había contratado Pero mi capacidad laboral Siempre estaba Yo tenía mis manos Mis pensamientos Mi punto Mi paladar Todo lo tenía en él Todo estaba igual Pero él ya no le parecía Las modificaciones corporales Que yo ya estaba teniendo Esa es otra cosa Si yo por lo menos Te contrato en un restaurante Me está sacando 100 platos 150 platos Y de una buena línea No importa Pero ese es tu pensar Vos ahorita Como persona Pero ellos como empleadores Tienen otro pensar distinto Porque hay personas Que porque se dan cuenta Que la persona que está cocinando Es un chico O es un chico gay O una chica atrás Entonces como que le limita Como que hay gente Que siente rechazo Al tocar algo De que nosotros manipulamos Los animales Como que se va a pasar Como que fuera como la lepra Yo le aseguro Si me van a ver en la calle Es Bel Norteño Va a decir usted Correcto Es Bel Norteño Como ya muchos Sí lo conocen Entonces Eso Cree que se puede lograr Abrir espacio más Mira Todo 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 Empieza desde la educación primaria Siempre En mi opinión Si vos normalizas Y vos le enseñas Al niño De que no solo existe Varón y mujer Que existimos Personas diferentes A los demás El niño ya viene Con la aceptación Y con la mente ya abierta Por lo menos en el caso De mi familia Mis sobrinitos Me tratan como mujer Y tal cual Porque tu vida Crecieron viéndome Y mi familia Educándolo A que tienen que respetarme Independientemente De lo que yo sea O que a las otras personas No les parezca Pero el respeto Es algo fundamental Y que no se le debe Negar a nadie Y que no se le debe Negar a nadie Porque igual Como dice ella En nuestra familia Por lo menos Hay padres Hay madres Por lo menos Yo te digo Pongámosle Que note la cámara Si vos fueras mi hijo Yo te digo Baby Yo soy hombre Pero tu pensamiento No es ese Ya me entiendes Ya me entiendes Tu pensamiento Es lo tuyo Aquí te voy a decir Una palabra clave Hay gente que viene Como es Te tolera Pero no te aceptan Y eso pasa mucho En las familias Te toleran Ok, tengo un hijo gay Pero no te aceptan Cuando ya empiezas a ser trans ¿Por qué? Porque tienen el miedo Al bullying Porque por lo menos Nosotras como trans Exponemos más A la sociedad Que como un chico gay Porque están estereotipando Como es chico gay Entonces viste de varón Bueno, el campo laboral De él Lo que él haga en su vida privada Es lo Y como nosotros mostramos Lo que son Lo que nos sentimos Entonces en ese aspecto Por eso te digo Toleran Pero no aceptan En tu familia Te pueden aceptar Y todo Pero no toleran Ya tu forma de vida Tu estilo Tu forma de vestir Ya esto es lo que ya no toleran Pero si te aceptan Te aman Y todo Y lo más duro En mi caso fue Ya cuando empezaron allá Las cosas de él o ella Fue algo más confuso Para mi mamá Porque yo solo me crijo Mi mamá Es un caso más de Él Y yo solo la quedaba viendo Ella Entonces ese cambio Que eso debería ser importantísimo Ante la sociedad Porque si me ves como mujer Me tienes que tratar Como tal Como lo que me estás viendo No como lo que tú crees O lo que tú quieras Que yo sea Chocho me te puedo hablar Bien pesado No Fíjate que me estás dejando Y es que no me da palabras Una cosa Se va a robar el trabajo No No hay falla Yo tengo que compartirlo Yo comparto Yo tengo que Yo tengo que Una pregunta ¿Sos casada? ¿Sos casada? ¿Sos libre? ¿Sos libre? No casada No casada Porque no se me ha llegado La oportunidad Pero si has contada Tienes tu marido ¿Y usted? Yo sí Tengo a mi pareja No, yo lo miré Un planquito ahí Contame, contame Igual A mi pareja lo conocí aquí Yo te voy a poner que soy Tileana Bueno Me adopto ya Ya te adopto Hay otra cosa Vivimos juntos De hecho Hoy Ya nos cruzamos Alquilamos un apartamento juntos Él es ayudante de construcción Igual Como le digo Acepta Pero no tolere el trabajo Ja 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 Él me conoció aquí correcto es por lo menos él ya sabe cuál es tu vida ella sabe su carrera ella sabe tu título esa es tu profesión nosotros tenemos un bueno y mi persona yo cuando yo tengo una estoy empezando una relación yo le cuento mi vida me cuento mi vida a pesar de que sea malo o bien o está mal no yo le cuento mi vida para que el día de mañana la persona no se siente engañada no te reclame no me reclame ni me sienta rechazado yo porque una mentira que sale a la luz tarde o temprano entonces uno ya nuestra pareja le vamos inculcando que nos dedicamos si te valoran y te quieren como sea ahí están a la parte cuando yo vine igual como se despidió de mí él sabe que yo venía para acá él sabía que iba a tener la entrevista y él es de las personas mega cariñosas que vamos en el bus me va agarrando la mano y si él baja el bus me da la mano igual para que yo baje para él yo soy una mujer en todo el sentido de la palabra y él le encanta le encanta estar con él este es bueno ya me contestaron del aire de esposo esta es mi amigo que no tenía no será mira yo no es que ustedes lo mantienen ya que toda la gente piensa de que porque nosotros somos gay compramos amor y no eso no existen casos como igual en las parejas heterosexuales que personas mayores están con personas menores y les compran regalitos detallitos igual a nosotras por lo menos yo tengo personas mayores que me dan regalitos y mientras me estén dando yo voy a estar feliz con ellos pero a mi novio es distinto porque con mi novio pagamos apartamentos un gasto de comida toda la responsabilidad como un hogar y ahorita todo es que es un hogar yo no tengo mamá ni papá de abuela te puedo adoptar como mi nieta y ustedes alguna vez sólo aquí trabajan o van afuera bueno exactamente si hemos ido afuera de celí como es león chinandega managua matagalpa hay veces nosotros nos enfocamos en las fiestas patronales de los municipios ciudades ya me entienden vamos a tipo chinando ahí ejercemos nuestro trabajo también como tanto ejercemos trabajando en el local por tanto ejercemos nuestro trabajo sus horas extras sus horas extras ahí sus salinitas sus escabulladas sus escabulladas las entradas las entradas extras correcto y entonces pero pongámosle y si usted te va para el león te lleva al muchacho claro ya mi familia lo conoce ya lo conoce lo aceptaron como su yerno como todos principios duros siempre igual como te digo la gente es la palabra favorita te aceptan pero no toleran igual mi mamá llegó y lo vio mire es mi pareja así está bien entró al cuarto ya después es que no es una persona súper detallista y en ese aspecto creo que fue lo que mi mamá vio en él de que amor ya hago desayuno ya comiste mira ahí tenés la ropa sucia te la lavo y qué ropa te vas a poner es así y mi mami vio eso en él pues de que es cariñoso y mira anda a comprar algo para que bebamos anda a comprar algo para que comamos y entonces eso vio a mi mamá entonces ya después el primer día un poco renuente ya después ya cuando nos veníamos ya a ver el día porque sólo fuimos un fin de semana me dice cuídense ya empezó a hablar con él no estoy saliendo tanto lo otro ahora ya empiezan otra vida si ya sienten cabeza y qué veces el amor es como el zapato verdad pero la primera pregunta también así como dijo que hay veces nosotros así nosotros tenemos nuestro nuestra pareja y a veces te preguntarán a la gente la familia de nosotros que pensarán sobre nuestra relación hay veces tomamos nuestras decisiones son duras y como dijo mi amiga son duras pero uno presenta lo que tu familia sabe lo que es y quién no va a saber lo que tiene y entonces como le digo nosotros con nuestra familia estamos transparentes si yo le presté si yo tengo una relación tengo que presentársela a mi madre no sé por qué porque siento que le estoy ocultando algo tiene que respetar mi corrección como una de darte darte algo pues darte mi espacio tengo dos preguntas yo el principio fue duro la decisión para mí aparte miren soy único hijo varón de mi casa cuando nací varón pero mentalmente nunca lo decido y soy el único hijo varón de mi familia de mi mami pues mi papá murió cuando tenía seis meses de nacida y la aceptación con mi mamá ha sido súper 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 lo que un día si me dijo mira amor lindo no me gustaría que te diste mujer porque tienes un poco más de rechazo mira porque anteriormente en la sociedad anterior había un súper tranfobia homofobia lesbofobia el triple duple de todo lo que estamos viviendo ahorita ahora un poco más de aceptación yo puedo pasar por una calle o puedo pasar y esto un montón de gente o sea le dio igual para ser desapercibida ya normalizaron cierto punto es pero igual siempre te vas a encontrar tu vulgarazo que te va a decir algo entonces con la aceptación de mi familia porque para mí mi familia es y lo que a mí me interesaba era mi mamá mis dos hermanas y mis sobrinos el resto es como secundario porque yo no convivo con ellos hay hombres de la sociedad que tienen dinero si o no hay clase alta clase media bajito y yo que soy palma como trabajadora al menos de que sea un cliente de que le guste algo fuera de lo normal o sabemos que es una persona agresiva entonces nosotros no comentamos mi edad mi edad es que tal pasa más o menos un salario mínimo más o menos un salario de una noche común cuánto ganamos desde la más baja al más alto depende la persona si por lo menos yo trabajo en línea también entonces en línea se cotiza 30 30 35 dólares un encuentro y aquí pues se hace porque igual hay clientes de que si les gusta bastante tu compañía y tal vez usted contrataron para el servicio pero hay veces a uno hasta de psicóloga lo hace porque hay veces no nos contratan no sólo para hacer porque le gustó la forma de que nosotros hablamos hoy es que los hombres son tan locos que hay veces sólo quieren estar viendo no platicando fíjate que me está bien como durmiendo no 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 practicas el extorsismo No. La Ignosis. La Ignosis, no es nada de eso. Ser hechetería. Si no es la personalidad, uno va a enamorar. Es como te digo, es el respeto. El mismo respeto. Si usted me respeta y yo lo respeto, ya lo miramos comunitizado como amigo. Es que así es. Es romper ese silencio. Yo no me siento... Ah, no, ni le voy a echar de menos, ni que te imagino. No, no, no. Debe decir que es de viejo, no. Ese respeto, y eso es de que en la sociedad, toditos tenemos que vivir. Porque si la sociedad, el gusano vive y vive el sano, tiene que estar justo, ¿me entiendes? Pero hay que quedar cada cosa en su lugar. Como digo, mi amigo Castilla. Cada cosa en su cosa. Y... Entonces, por lo menos ustedes, este... ya se ganan su dinerito, se ganan ahí. Y no necesitan un contador para... Tampoco son finanzas elevadas, millonarias, archimillonarias. Estuvieron operadas de pija cabeza, ya. Claro. Claro. Entonces, pero... ¿En qué parten ustedes? ¿Managua? Managua, León, Chinandega. Bueno, a los departamentos de ciudad, como te digo... A Nicaragua. Bueno, no todo a Nicaragua, sino que a veces vamos a lugares bastante desfrecuentados. ¿Pietas patronales? Que sabemos que la aceptación, la aceptación trans es mejor. Porque hay lugares más remotos que los cuales no están acostumbrados a ver gay. y mucho menos tranques. O que el hombre se vaya a sentir engañado. Porque como no están acostumbrados a verlo, y por suerte, y gracias a Dios, físicamente somos guapísimas. Entonces... Nos confundimos. Hay una cosa, te voy a preguntar, pero... Te voy a enseñar todas las repertorias. No. Bueno, muchachas, miren. Dice que una vez le preguntaron, ¿Vos por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Entonces dijo ella. Porque mi mamá quería mujer. Mi papá quería varones. Para que no pelearan. Yo soy así. Neutral. Este es un chiste. Pues sí. Algo como se le llama aquí la picardía. O sea, como para que rimara, pusieron todo esto. Pero no. Es mentira. Hay otro que le dice, ¿Y vos por qué te hiciste así? Por preguntarle. No. Y ves que la pregunta, así como nos dijo, que si nosotros nos protegemos, claro. Nosotros nos protegemos 100%. A pesar de nosotros, nuestro trabajo, nosotros tenemos amor propio. Yo no voy a... Correcto. Echar a perder tu cuerpo. Correcto. Somos jóvenes. Como tantos somos jóvenes, yo quiero llegar a la vejez. Y tampoco voy, toda la vida voy a ejercer este trabajo. Ya que me hablaste de la vejez, ¿quién pensás en tu futuro? Vamos a ver. Bueno, en mi futuro, ser una persona... O sea, no reconocida, sino darme valer yo mismo. Y en mi futuro, no sé, ahorita en mi pensamiento, yo digo que seré alguien en la vida, pero no sé, si llevo ese camino, hay que cortar de radio. Ya me entiendes, porque ese camino no me lleva nada. No me lleva nada. Tienes bonita palabra. Claro. Solucionar el problema en el momento. Así es. Entonces, vos no pensás que un futuro, un futuro vos haces... No, 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 nada de eso. Ya. No, no, no pienso hablando. La Cristina la venente. No, la Cristina. Yo sé que usted qué piensa de un futuro. Cuéntame un futuro. ¿Cómo me veo en un futuro? Pues la realidad es que no me gusta pensar mucho en el... ¿En el futuro? En el más de lo que estoy viviendo. ¿Y más atrás? En lo que pasó anterior. Tampoco lo hacía. No, o sea, vivimos... Nosotros ahorita, en el trabajo que nosotros, como somos jóvenes, no pensamos en el... Sí, en el más allá. En el más allá. Nosotros vivimos el precio. Sí, me encanta. Sí, pienso en el más allá. En el aspecto de, por lo menos, ya tener mi casa. Ya tener un trato establecido. No andar alquilando. Porque yo alquilo. Miren, miren muchachas. Está bonito el diablo. Nosotros tenemos... Estabas con miedo que no querías venir. Tengo pánico escénico. Hoy me dice, ese es un trinquero amigo, que mire el sombrero. ¿Ya me entendés? No oí. ¿Ya viste cómo lo hemos entendido? Muchachas, alguna vez ustedes, en esta vida que... Yo creo que no hay quien no haya pasado por alguna historia de su vida. Ustedes han tenido peligro. Han pasado momentos difíciles. Momento... Bueno que... Mejor díganmelo con su propia palabra. Bueno, en mi casa, en mi parecera, mi casa se me mata. Igual tengo esta cicatriz aquí. 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 Bueno, me ha pasado... Me han tirado de carro. Me han dejado botada. Hemos... Corremos riego, ¿no? Nosotros nos han pasado aquí por la homofobilidad que hay. Aquí hay veces. Los han tirado huevos. ¡Uy! Claro. Y gracias al señor, y uno lo tiene... Al que darle gracias a él, estoy vivo. Porque esta... Esta es como señala... a... a matarme. ¿Y por qué? ¿Ah? Todo porque... No quise complacer al tiende. Lo más... De la hora cortada. Ay, ay, ay. Hay veces te rever. Usted... Ya hablando... Ustedes tienen su horario. Sí, nosotros... Si yo tengo un convenio con usted... Un tiempo. Ustedes tienen su... Nosotros tenemos reglas... Este... Bueno... Límites. Límites. Y ponemos el horario. Y el tiempo. Por lo menos vos salías ahorita... Por lo menos... Le di a... A América. Voy a salir con el guapo del canal. ¿Me entiendes? Jesús. No, hombre. Te da cuenta que... Me mataste. Ya, ya. Entonces... Vos le decís... Mira... 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 Voy a salir con el guapo del canal. Vos le decís... Voy a decir... Voy con Julano... Así... 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 Conmigo... Y que ella me esté esperando... A la hora portada. Corre. No me entiendes. Pero... Lo que yo hago... Cuando trabajo en línea... Es algo muy distinto. Porque... En físico... No conozco a esta persona. Eh... Nosotros... Hay una página Trump... Que es para eso... Para la prostitución Trump. Y entonces... Como yo no conozco a esta persona... Entonces... Lo que yo hago es que... Dejo el Facebook abierto... Desbloqueado y todo. Y los últimos mensajes... Y me llega a pasar algo... Que primeramente Dios nunca lo paga. Y como yo vivo también... Con otro amigo gay... Entonces... Él sí sabe. Entonces... Está desbloqueado el teléfono... Cualquier cosa. Y siempre... Por lo general pido... Fotos de la persona... Eh... Cuando... Si está hospedado en algún lugar... El... El nombre... El foto del hotel... Y el número de cuarto... Para yo llegar así ya... Directo a donde está él. Esa es una de las precauciones... Que yo tomo... A la hora de... De... Cuando trabajo por línea. Y el horario... Pues de lo de línea... Siempre es por hora... Y es en el momento... En que ellos te llamen... Porque por lo general... Tal vez es un extranjero... Que solo viene de pasadita... Que es feliz... Tú sabes que son puntos fronterizos... Entonces viene de pasadita... Y te puedo ver... Si me esperas tanto tiempo... Y ya... Nos vemos y ya... Así es como... Me decía usted que era... O sea... Que por lo menos... Hay niños... Que tal vez podemos evitarlo... Y que no sean varones... No... Llamemos las cosas... A como son... Dijémonos de acomodar las cosas... Y digámosle... El nombre que es... La respuesta es... No... Porque uno tiene que buscar... Su felicidad... Depende... Independientemente... A lo que la otra persona crea... Que es su felicidad... Yo no voy a vivir... De los errores... Que usted aprendió... Como mi padre... Usted no me puede transmitir... Sus errores... Los errores los tengo que vivir... Yo... Mi experiencia... Yo... Entonces... Igual... Yo me unido... Yo primerito... Que incentivara... A su familia... Dejale a usted feliz... Y quien es él... No hagas... Ni hagas un títere... Dejalo que la persona... Ahí vamos... O sea... No manejarlo... Dejalo que cada uno... Y si te fijas... Y si te fijas... Cuando ese caso viene... Desde pequeño... Yo manifesté mi preferencia sexual... Desde pequeña... Siempre... Desde toda la vida... De niña... Recuerdo que era de 8 años... Tengo un recuerdo súper lindo... Mi mamá viajó a Costa Rica... Se tuvo como 3 o 4 años... Y cuando vino... Le trajo a mis hermanas... Dos muñecas... Grandes así... Y a mí me traía unos carritos... Yo iba con una tía mía... Yo me fui a encerrar a mi cuarto... Y me dice mi mamá... Pero chico... ¿Qué te pasa? Me dice... Yo no quiero carro... Yo quiero muñeca... Tranquilo... Mañana te compro tu muñeca... Y tenía el día siguiente... Una muñeca más grande... Que la de mis hermanas... Ya... Si son todas... Yo te digo... Claro... Pero si... Siempre... El mensaje más lindo de todo... Es la aceptación... Y si tu familia te acepta... Vos te sentís realizado... Como persona... Y te garantizo... Que vas a ser una persona de bien... Independientemente... De tu preferencia sexual... Pero vas a ser una persona de bien... Porque ya te están inculcando... El amor desde tu familia... Desde tu pequeño... Sentir la aceptación... El apoyo... Y si tu familia está con vos... El mundo te sale sobrando... No hay temas que el canal abarca... Que son temas de interés social... Que abarca y demuestra... La realidad... Lo que es... Y los invito a que se suscriban al canal... Y gracias por el espacio... Por la oportunidad... Esperamos comentarios positivos... Y espero que sea de algo... Super informativo... Educativo... Ante todo... Y si... No todo es lo que pintan... Somos personas iguales... Que tal... Ustedes reímos... Lloramos... Nos enamoramos... Tenemos sentimientos... Capacidades... Iguales... Gracias... Suscribanse al canal... Entonces... Verdad... Mucho gusto... Compra... Compra... Cero... Mucho gusto... Mucho gusto... Gracias... Gracias...